Para levantarse grande y voltear a la tierra. Es verdad que uno tiene que coger tanta lucha con gente mal educada como usted, ¿verdad? Lucha, lucha. Estás cogiendo tú con ese pelo a caminar ese grande y a sacarle el cédulo. ¿Qué voy a dar? Dale la bola, loco. Es una chacleta que ella tiene ahí abajo, loco. Güey, esa polla es sanitaria. ¿Y en serio? Tú tan chiquito y mira lo que tú te estás llevando. Tú sabes muy bien que yo juego a bolígol y pues que tú estás diciendo que te sabes. No, yo no estoy provocando. Tú quieres que buscarte de chiquito. ¡Hola, amorita! ¿Cómo que tenés que ir viviendo para acá? ¡Hola, amorita! Cuídame qué comer porque va a venir con mucha hambre hoy. Y si es la verdad. Bueno, vamos a ver. Si ahí te da lo que le da. ¡Estás grande y volvete a la tierra! Es verdad que uno tiene que coger tanta lucha con gente mal educada como usted, ¿verdad? Lucha, Lucha, estás cogiendo tú con ese pelo a caminar, ese grande ya, sacarle el cédulo. Mire, usted tiene que preguntar antes de comenzar a hablar, porque usted no sabe por qué yo me pongo la lica, o usted no sabe por qué yo jugo a voleibol. Está provocando los hombros, entonces cae uno por estar mirando. En ningún momento, en ningún momento yo estoy provocando hombros, eso es la regla del juego que lo pide. Usted se pone a baño y un pantalocito. ¡Cállese y deje de hablar, compadre! Y un pantalocito ya. Usted tiene que preguntar antes de hablar. Con educación, ¿en qué? No ha gustado. Uy, sin educación, ¿qué no sabe? Bendita más, la guapá va a caminar. No, 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 no. Güey, esa boya es sanitaria. ¿Y en serio? Tú tan chiquito y mira lo que tú te estás llevando. Tú sabes muy bien que yo juego a voleibol, ¿y por qué tú estás diciendo que tienes esa vaina? Yo no estoy provocando. Disculpa, ¿eh? ¿Tú quieres que buscarte de chiquito? ¿Sabes que lo grande es que cuando me vienen una licra de así, ¿qué le dicen? Yo era muy bien, dijiste lo grande, pero tú eres un niño y tú tienes que buscarte. Bro, disculpa, para allá. Bueno, a ella le da malo. Yo no sé por qué la gente está en cabaina, por qué yo ando provocando en la calle, por qué yo lo que ando atrás de mis sueños, Dios mío, no son las cosas de juventud de ahora. Nos tiene uno que soportar para poder llegar a un futuro. Salud. 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 Dale la bola, es una chacleta que ella tiene abajo. Dale la bola, tú no vayas sabiendo, oye. Eso al sol caliente, veja como suba. Ahí ha jugado a ella la soy yo. ¿Cómo que eso no importa? Eso no importa, loco. Eso no. Ya, Dios mío. Deja tu loquera, deja tu loquera, vete en un. Gracias, porque yo no lo quiero ofender, gracias. Óyeme, aquí no hay bienvenido persona como tú, gracias. Tranquilo, y sigue luchando por tus sueños hoy. Gracias. Tira para adelante. La gente me ha ayudado, siempre se hagan en todos lados. Es verdad que hay juventud de hoy en día que son ellos que se buscan que le hagan lo que le hacen. Porque, amiguita, tú estás provocando. Oh, yo te he provocado. Tú dices a mí que yo no lo he provocado, pero mira, díjate a ver los senos. No es lo mismo. No es lo mismo. Pero tú no estás haciendo nada, y si yo estoy aspirando para un futuro, no como tú ahí sentada, buscando yo no sé qué. Y así es que sí, aspiras para un futuro. Yo nunca he visto una persona que aspire a un futuro así. Ah, pues, entonces, la reina del Caribe no tiene un futuro ni nada, ni porque han representado a la República Dominicana. Y tú ahí sentada, ¿tienes un futuro? Yo sí. Porque por lo menos yo tengo que entretenerme, no hay que estar sentada ahí, atento al otro. Te cuidas mucho. Yo no me mataré. Voy a llegar a estar en la práctica. No, 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 no. Tienes que pasar a desravado, porque mira, voy tarde para la práctica. A ver, lo que tú pones un boli boli y eso, eso es bueno, aspirar a algo, tú me entiendes. Pero hay algo que a mí no me gusta. ¿Qué pasa? Aquí en este pueblo, mira, mira porque yo tengo una isla y digo porque se me marca mucho. Yo creo que la educación, la educación de la humanidad está muy mal, tú sabes, porque a las mujeres les enseñan en su casa, tú tienes que verte a respetar, no enseñes tu cuerpo, ¿verdad? No enseñes nada, pero a los hombres no le dicen que respetan a las mujeres. Pero que ellos me entienden. Pero está bien, pero es que no soy yo que quiero, eso no sé. Yo no podía jugar, di que con una falda, di que con un pantalón, yo no puedo. Y allí hay una, me paró, yo creo que se llama Damián, la que vive ahí, te lo veo. Ah, esa que era así, que no le hagas caso. Sí, de qué caso, y yo que soy osca del futuro. Oye, tú estás pirando algo, tú vas a llegar lejos, solamente ponte para lo tuyo y no le hagas caso nada negativo, ¿me entiendes? Tú ves por eso que me gustan todos contigo, porque tú me hagas por un consejo. Ya para que tú me hagas otro amigo, pues vea, ya, no puedo. Claro, ¿y dónde va? No, yo no veo que todavía, no sé. Cuidado. Adiós. Pues personas así, hay que deben viajar en este mundo, que deben consejo aún. Yo no como aquella persona, ni esa chica que estaba allí arriba, que me hable pa' nada. Loco, oye, mira, ella siempre pasa por ahí la que joda bolígol, loco, que siempre para mostrando eso así, loco. O sea, a meter la vaca de una vez, tú le embulles y dices, amiguita, mire, a mi mamá le pasó algo, brinda pa' acá. ¡Bum! Sal, ¿estás eso? Amiguita, amigo, que dejó la boca. Ah, está tu mamá. ¡Ah, no! Cuando tú vas a detrás de tu futuro, se te presentan demasiadas barreras. Por ejemplo, lo que acabas de ver en el video. Yo soy, en verdad yo estoy esperando para llegar a donde están las reinas cerca arriba, pero hay que personalizarse que yo estoy provocando, que por la licra, ¿no? Señora, eso es la regla del juego, que lo, que saben, bendiciones para todo el mundo, que le quieren. ¿Viste ese mensaje que te dimos hoy? Eso pasa en realidad. Hay muchas jóvenes que van a jugar voleibol y algunos tigres la ven que llevan su licra del juego directamente y empiezan a decir, ay, que si la tierra se corte porque la vaina es grande, que si esto y esto y otro, pues hay, usted bloque un freco si usted hace eso. Porque cada jóvenes de esas que juegan voleibol van detrás de un sueño. Quieren lograr ser alguien en la vida y eso usted tiene que respetarlo. Ahora, si hay jóvenes que andan en la calle normal provocando, eso sí, pero tampoco eso a usted le da derecho a decirle una que otras cosas a esas jóvenes. Porque usted no sabe si un pantalón le queda chiquito y tiene que ponérselo obligado. Usted no sabe si ese pantalón que tiene esa joven, la que usted dice que anda provocando en la calle, que ni juega, ni hace nada, que nada mande en la calle. Usted no sabe si ese es el único pantalón que ya tiene y tiene que poner eso y le queda chiquito ya y tiene que marcarse de una que otras cosas. Por ende, deje, viva y deje vivir. Dios le bendiga. Denos like, comente y comparte esta reflexión para que llegue a muchas personas. Bendiciones. Cada día tratamos de hacer un mejor contenido para ustedes, mi gente, para quienes les guste el público maravilloso, para que cojan una enseñanza de esta reflexión que hacemos. Que Dios los siga bendiciendo, que Dios los siga cuidando y que Dios los llene de salud. Gracias por el apoyo, bendiciones. Y siempre positivo al Dios de Callao. Esto es una reflexión para estos tigres que andan en la calle. Enamorando a mujeres, diciéndole maldicho. Ustedes, como hombres que son, tienen que respetar a la Tama. Para que en realidad, a usted no le gustaría que a su hermana hicieran lo mismo. O que ella vaya caminando y se le marque con una licra o algo. Usted me entiende lo que yo quiero dejar dicho. Yo soy un actor. Para que no vayan a pensar que yo estoy molboceando o lo que sea. Esto es un video, una reflexión. Tengan un feliz día. La familia Anisito. Estamos fielmente agradecidos del apoyo que nos brindan día tras día. Compártan los videos. Denle like. Compártan los videos con todos sus amigos. Para que puedan educarse con todas las reflexiones que llevamos. Dios le bendiga mucho. Y active las notificaciones de la página de Facebook. Para que le llegue la notificación siempre que subamos un video. Bendiciones.